Mi abuelo no es artista de carrera, ni tampoco es un oyer, ni campeche, ni puh, pero la magia escondida en cada detalle de sus obras tiene un poder que para mí, no se puede meter en palabras. Él es Arnaldo Fernández, y es probablemente mi mayor influencia. Gracias. 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 Gracias.